¿Qué pasa, putitos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dead by Daylight. En este caso vamos a hablar de lo más divertido y disfrutable de la empresa. O sea, en este caso de Behavior, de Dead by Daylight, de sus recopilaciones y de su información, la cual han tenido que rectificar porque es que se estaban riendo en nuestra puta cara. O sea, tampoco os quiero engañar, pero bueno, las palabras son esas, se estaban riendo en nuestra puta cara. Aquí nos han subido este post, el cual dice, hemos compilado una gran cantidad de información del Kill Rate de los asesinos para compartirlo con vosotros. Aquí os dejamos la información más detallada. Bueno, la información más detallada, tampoco que sea muy trascendente, ¿no? O sea, aquí vemos el gráfico. Dice, Kill Rate for every killer, ¿vale? O sea, Kill Rate para cada asesino, todos los MMRs. Aquí ya nos están confirmando de que sí hay una especie de MMR que realmente de asesino hacia Surbi sí que funciona, pero de Surbi hacia el killer no funciona. Esto es algo surrealista en el videojuego, no entiendo por qué. Yo lo digo como Main Killer, me enfrento a Survivors constantemente bastante buenos. Tenemos premades, gente que sabe lo que hace, aunque sean en dúos, aunque sean solo queúos, o sea, no son tontos. Y la mayoría de partidas me son difíciles. Pero cuando yo voy de Survivor no tiene ningún sentido, o sea, me ponen a tres monos al lado y un killer que va más tryhard que la madre que lo parió. Y lo único que hace es barrirnos, literal. O sea, es que es como, ¿qué es esto, tío? ¿Pero cuántas horas tienen estos Survivors? Gente que no te rescata, que lo único que hacen es priorizar motores porque si no, no se escapan de la partida. Que ya ves tú la importancia, ¿eh? Escaparse de la partida. Pero oye, que se te muera un compañero en su primer cuelgue. Eso es lo más importante, hacer el motor antes que el compañero. Cosas así que son totalmente surrealistas, realmente. Y luego te encuentras a Lanurse que te está partiendo la madre. Pero oye, según lo que viene siendo el kill rate de Death by Daylight, Lanurse es el killer que menos mata. O sea, otra vez estamos con la mierda de estadísticas estas que nos venden la moto, tío. Las estadísticas basura estas que no las entiende nadie. Aquí lo único que te dice es que la media de, digamos, partidas ganadas viene siendo el 59%. O sea, sé que ha subido desde la última vez. Sí que es cierto que gracias al parche tocho en donde cambiaron las perks y desde la salida de Wesker podemos comprobar que sí que ha habido una pequeña mejora. Bueno, sí, pequeña diría yo. Una pequeña mejora de killer porque obviamente pueden hacer más cosas. Sí que es cierto que hay perks que están muy rotas, como los ganchos flagelantes, candado, lo mejor para el final. Cosas así, ¿no? Están bastante broken. Incluso carnicero chapucero me atrevería a decir. Por la velocidad a la que te baja la curación no tiene sentido. Pero quitando esas cosas, bueno, tenemos a unos killers que dan bastante más por culo que otros. ¿Vale? O sea, yo ahí creo que es comprensible. Y claro, todo esto que han cambiado pues acompaña también lo base, lo que viene siendo el 2.5 del motor, el poder utilizar salmuera de esta manera, añadirle con sobrecarga... Todas estas combinaciones que tenemos a día de hoy de killer pues obviamente dan mucha más fuerza que lo que había antiguamente. Y obviamente el haber nerfeado este fajador y que veamos a la gente pues más con sprint boost, agilidad... Cosas diferentes también hace que sea más fluido todo, pero que también sea un pelín más fácil porque, bueno... Realmente con fajador podías ganar digamos que más tiempo si lo usabas bien. Tampoco es que fuese muy difícil usarlo bien. Tirabas el fajador, llegabas a la ventana, al pallet y tirabas y ya las persecuciones se hacían mucho más largas. O sea, ahora sí que es cierto que puedes esperarte el fajador y le pegas la hostia al surbi y ya está y se queda ahí, ¿no? O sea, no tiene mucho más misterio. Pero bueno, digamos que se ha hecho un poquito más justo. Igualmente lo que me están enseñando aquí en las medias es que es para cagarse de risa, tío. Me pones a pinhead en el número 1, ¿vale? Un 63% de winrate. O sea, sé que normalmente en las partidas... Porque esto dice killrate. O sea, se matará a 3 mínimo, ¿vale? No es winrate, es killrate. O sea, es a la cantidad de gente que pueden matar. Nurse está en el 52, que sería a 2 por partida, ¿vale? Que sería el 50, la mitad. Y luego, Xenobita también repitió puesto cuando nos mostraron los datos en la salida del Xenobita, recordemos. Era ya el número 1 y todavía sigue manteniéndose en el número 1. ¿Qué dices tú? Bueno, a ver, Xenobita ahora está bastante roto con lo que viene siendo el clavo, ¿no? El clavo ya sabéis que te pone el agotamiento cuando estás herido al partir las cadenas y obviamente te quita el fajador. Sí que es cierto que si tienes otra pérdida de agotamiento, pues bueno, ahí la llevas, ¿no? Pero ya te va dando por culo porque tú ya vas jodido. Sabes, es lo que tiene. Más luego el tema del cubo, más el tema de las cadenas, más el tema de los shadow cheaters que les encanta al Xenobita. Bueno, una locura. Entonces, bueno, te diría que sí. O sea, Xenobita la verdad que está bastante fuerte. Y luego, más o menos, ¿eh? Ya te digo, más o menos. Es que depende, depende del Xenobita, depende del bugazo que le da la partida porque este killer funciona como le salen los huevos. Le tiras una cadena, el tío se la suelta, le tiras otra, se la suelta, le tiras otra, se la suelta. Vas tú de surbi, te pega una, no te sueltas, te pega la hostia, te pega otra, no te sueltas y te pega la hostia y tú. Pero bueno, voy con el killer, pego 400 cadenas, el tío se las quita enseguida. Voy de surbi, me pega dos y ya estoy muerto. ¿Qué es esto, tío? Un killer con bastante poco sentido, sinceramente. De mi punto de vista. Sadako. Sadako un 63%, pero ¿quién juega a Sadako? Si yo creo que el MMR de Sadako, o sea, lo que viene siendo el kill rate este, lo ha subido el main Sadako este que se jugó 200 y pico partidas y ganó las 200 y pico. O sea, ¿quién cojones juega a Sadako? Si yo hace que no me encuentro una... No sé. Yo creo que desde que salió Sadako he jugado contra ella dos partidas. ¿De dónde cojones me sacas a esta Sadako, tío? Claro, yo creo que es de la gente que lo ha jugado al principio y ha ganado partidas, en plan, no tengo experiencia jugando contra este killer, he muerto. Y claro, ahí se ha quedado como en el exilio, ¿no? Como ya, bueno, sumaron y ya se quedó ahí. Porque claro, nadie juega a este killer, o sea, que no, ni los nuevos. ¿Quién coño de los nuevos va a jugar este killer? No tiene sentido. Wesker, sí, Wesker sí. Sinceramente, Wesker sí que me parece que está adecuado para estar en un rate alto. Pero un 63, bueno, la gente no sabe jugar contra él. Sí que es cierto que pueden ser más nuevos, ¿no? Es el mejor killer del juego, o sea, que a ese sí que le dejo ahí. Para mí, tiene que estar en el número uno siempre, porque es el mejor killer del juego en cuanto a equilibrio. Luego me dices Freddy un 62, pero si Freddy... Freddy no tiene sentido. Freddy, su poder es una mierda. O sea, sí, comparas a Freddy con Sadako y con Dredge y es que no tiene sentido. Se ve que es del 2000 no sé cuántos este killer. Le tienen que hacer unos dates, pero ya. Ahora sí que es cierto, ahora con la mejora esa, que tampoco le han dicho ni le han hecho pública, de que puede poner los charcos tras estructuras. O sea, sí, yo estoy lupeando contra ti y te estoy poniendo el charco en tu lado en vez de en el mío. Antiguamente solo podías ponerlo en el tuyo. Ahora se los puedes poner enfrente mientras que tú estás en la otra parte, ¿vale? Por lo tanto, le puedes poner dos charcos y el tío se los va a comer de seguido. Ahí sí que ha ganado algo más de fuerza, pero tú te piensas que eso lo sabe alguien si no lo sabe casi nadie. Sabes, la gente que ha visto a lo mejor el vídeo de Legions y poco más. Pero este killer no está adecuado. La cerda que me estás contando. Dredge, si no juega nadie, Dredge, cabrón. Si este killer ha salido y es que ni el primer día lo jugaba la gente. Spirit, ¿vale? La pájara, bueno, te puedo decir que también... Michael Myers, en serio. Michael Myers. Michael Myers, en serio. Que mata con la lápida el cabrón o que... Es que no sé, o sea, es todo un poco surrealista. Blight aquí al 57, ¿sabes? Blight. Que no te escapas de una partida contra este. ¿Qué me estás contando? Tramperos debajo de Blight. O sea, ¿qué es esto, tío? En serio, ¿qué coño es esto? Es que es surrealista. Es que esto es surrealista. O sea, es que no tiene ningún sentido. Y casualmente, todos los killers están por encima de la media, ¿eh? Todos los killers matan mínimo a dos. Joder, hasta Hillbilly, cabrón. El Hillbilly que lo jugarán los main Hillbilly, ¿sabes? Porque, pfff, dime tú quién coño jugaba Hillbilly a día de hoy. No tiene sentido. O sea, ya está en la media de mierda. ¿Qué pasa? Ante esto que nos han mostrado... Ante esto que nos han mostrado, obviamente, lo que han hecho ha sido como en plan... Ah, perdonadnos. Shotomate. Pedimos disculpas. Os vamos a subir la media correcta, ¿vale? Ah, esta sí. Esta sí. Esta se puede asemejar un poco más a lo nuestro, más o menos. ¿Vale? El kill rate for every killer en el top 5 MMR. ¿Vale? O sea, esto ya es lo que vienen siendo los jugadores experimentados. Los buenos. Albert Wesker, me lo creo, un 65%. Vale, no lo veis bien porque lo tapo yo, pero bueno, es un 65%. Albert Wesker, vuelvo a repetir, que esté en el número 1 siempre. O sea, pero que no haya nadie por encima de él. Todo lo que sea por encima de él, pa' abajo. Plaga. Bueno, Plaga, si le empiezas a dar los pozos y tal, pues ya sabemos que es un killer que mata excelentemente. Bueno, me lo puedo creer porque es un tier alto. Dredge. Yo, Dredge, este Dredge, sinceramente, no... O sea, es que un killer contra el que no me enfrento no puedo opinar, sinceramente. Contra el que no me enfrento y con el que no juego. Es que es un killer que, sí, está bien, pero no me hace disfrutar. Para eso me cojo a Wesker, ¿sabes? O para eso me cojo a la Plaga, o para eso me cojo a Oni. ¿Tú me entiendes? Es que, no sé, es como del montón. Y del montón malo, ¿no? Aunque realmente sea un killer que tenga su potencia, pero es que hay mapas que las taquillas las tienen situadas en lugares que son para darles cuatro vueltas, tío. Que es como en plan, joder, macho, ya me podrías haber puesto la taquilla en otro lado, ¿no? Y ante eso, ante esa frustración y ante esa estupidez de colocación de las taquillas, es como en plan, me cojo a Oni y me muevo por el mapa como me salen los huevos. Me cojo a Onry y me muevo por el mapa, por las teles donde me salgan los huevos. O si no, al Wesker y me voy marcando mi camino, ¿no? Con los dashes. Y ya está, ¿sabes? Entendedme. Oni, pues sí, la verdad que es un buen killer. Zenobita es un buen killer. Sadako, aquí no sé qué pinta, pero bueno, ya te digo. Blight, por supuesto. Nurse, por supuesto. Y Spirit, por supuesto. Pero sí que es cierto que esto, para mi gusto, tendrían que estar más arriba. Pero bueno, aún así, teniendo en cuenta de que esto es el kill rate, teniendo en cuenta de que estos killers probablemente no tendría Oni y Zenobita tampoco, pero los tres estos de abajo, teniendo en cuenta de que hay mucha gente que tira del cable, teniendo en cuenta de que hay mucha gente que se suicida rápido en el gancho, teniendo en cuenta de que no suelen terminar las partidas de la forma más normal del mundo, es normal que estén por debajo del 62% y del 63%. Yo creo que es totalmente normal, porque es que estos tres killers no suelen terminar las partidas. Si las terminasen todas y cada una de ellas haciendo las muertes como las tienen que hacer, seguramente estarían en el 65% o incluso un poquito más por encima. Pero lo que ocurre es que Wesker es un killer justo. Es un killer contra el que disfrutas jugar y con el que disfrutas jugarlo. Entonces la gente no tira del cable y sí que se quedan hasta el final de la partida para vivir la experiencia de este. Pero con estos otros de aquí no se disfruta. Entonces es normal que tengan el kill rate más bajo porque no terminan las partidas con los cuatro activos. ¿Me entendéis? O no suelen ser la mayoría de partidas con ese final de que los cuatro sigan en partida y hayas hecho los cuelgues y tal, ¿sabes? Entonces entiendo en parte este gráfico y que se ajuste un poquito más a lo nuestro. Ahora, Sadako no sé qué pinta aquí. Ni puta idea, sinceramente. La cerda no sé qué pinta aquí tampoco, ni de lejos. O sea, la cerda un 60% de kill rate. Será, yo qué sé, que la juegan los mejores del mundo. Las cuatro personas que todavía siguen sacando cerda y tendrán ahí sus estrategias brutales y reventarán lo que no está escrito, ¿sabes? Porque si no, no me lo explico. O sea, es un killer que no da la talla ni de lejos. Vamos, un 60% estará en un 40, un 30, ¿sabes? A lo mejor. Ni de Blas. Y esto se supone que es el top 5 MMR. O sea, ¿a quién me estás metiendo contra esta cerda, tío? Al jugador que lleva 30 horas, porque si tú metes a uno de 7000 horas contra una cerda de 7000 horas, te digo yo que la cerda está muerta. Pero vamos, no hace falta ser un adivino para descifrar esto, ¿sabes? O sea, sé que no tiene sentido. Que la cerda contra cuatro survivors buenos no puede hacer nada, tío. No puede hacer nada, que es matemáticamente imposible por su poder. Bueno, por el poder. El poder, el poder. El dash no lo cuento, ¿vale? Porque no sirve para una puta mierda. Pero me refiero por el tema de las trampas. Si las trampas normalmente contra una cerda, si son jugadores buenos, lo que pasa es, te reparo tres motores o incluso hasta cuatro motores en la primera chis que estés haciendo y ya todas las trampas las tienes que poner en ese último motor. Porque si ya pasan los motores, tus trampas ya no sirven para nada. Que no tiene ningún sentido, porque si ya está la energía activada, se supone que cuando terminan los cinco motores deberían de funcionar todas las trampas. Pero son tan listos aquí en behavior que es que no les llegó para descifrar eso. Y la dejaron sin que las trampas funcionasen al final de la partida. Entonces es como en plan, vale, me las guardo de recuerdo. Se las pongo y que se escape, ¿sabes? Absurdo. O sea, un killer que está mal hecho por todos los lados. No tiene ningún sentido. Lo único, las trampas. El dash y lo de la activación del final, cero sentido. Patitas. Bueno, el hit and run este suele funcionar bastante bien. Es un killer que tiene buenos addons. Te lo puedo comprar. Mellizos, ni de coña, vamos. Mellizos, ni de puta coña. A lo mejor, a lo mejor puede ser porque la gente no se enfrenta mucho a ellos, ya que es un killer que se juega, pues eso, ¿no? En los bajos suburbios. A lo mejor te encuentras uno de cada 80.000 partidas aproximadamente. Y cuando te lo encuentras, pues ya no te acuerdas ni cómo jugarlo. Puede ser. Si es por eso, a lo mejor puede ser. Pero, sinceramente, me tienes que hacer el kill rate este y me tienes que hacer la media de partidas que se juega con ellos, ¿sabes? Porque seguramente la cerda, los mellizos, Sadako no tengan ni un 30% de partidas jugadas del 100%. O sea, es que no llegan ni de coña, yo te digo. Ni de puta coña en el top MMR, ni de puta coña. Es que ni de puta coña. Y eso es lo importante, realmente. ¿Cuáles son los killers que más se juegan en el top MMR? Porque, claro, tú aquí me pones el kill rate este. Pero, claro, ¿qué MMR tenemos en el juego? En donde vas de killer con 5.000 horas y te encuentras a Survivor que tienen 50. Si son todos premades, ya sabes lo que hay. Pero si son solo Q, eso no tiene ningún sentido, cabrón. O sea, es que está jugando peras con plátanos. No funciona así el juego, cabrón. Está haciéndolo mal. Pero, oye, me ha gustado que por lo menos VHB ha rectificado y ha dicho. Espera, espera, espera. O vamos a poner el top MMR que nos están linchando aquí, ¿no? Poniendo que Lanús es el que menos mata. Michael Myers. Bueno, el día que le vea ya te diré. Gil Billy. El día que le vea ya te diré. Freddy igual. Bruja igual. O sea, aquí en el 59,5% tenemos una lista de killers que no se ven. Bueno, menos Legión, que se ve cada dos por tres. Los otros no se ven una mierda, tío. Es que imagínate. Tú imagínate el porcentaje que tienen que tener estos killers, ¿eh? Estos killers que tendrán un 10, un 15% de partidas jugadas del 100% y Legión que tendrá un 40, 50. Si es que Legión está por todos lados. O sea, es un killer bastante jugado. Pero los otros es que no se juegan una mierda. Claro, tú ahora compara lo que viene siendo ese 15% contra uno que se juega un 50%. Obviamente el que se juega un 50% está muchísimo más fuerte. ¿Por qué? Porque al jugarse más partidas con ese killer tiene más probabilidad de fallar y de bajar el MMR. Y aún así mira dónde lo mantiene, ¿sabes? Es una mutandica locura. Es que esto no tiene ningún sentido. No hay por dónde agarrarlo, cabrón. Es que te lo digo. Te lo digo que es que no tiene ningún sentido. La pájara es un killer muy bueno y funciona de puta madre, pero no todo el mundo sabe jugarla. Y tampoco jugar en su contra porque nadie la usa, ¿sabes? O sea que al final me lo creo, me lo puedo creer. Se juega muy poco, porcentaje de jugar un 10% por ahí, pero es lo que hay. El trickster, otro que se juega poquito. Doctor poquito. Payasos a lo mejor un poco más. Godface ahora... Tal vez más. Lo que viene siendo Huntress realmente se juega bastante. Arponero poquito. Nemesis bastante. Pyramid Head menos. Bubba... Últimamente la verdad que no los veo mucho. Y al que veo te campea, o sea que hasta luego. Demogorgon estoy viendo poquitos y Trampero sí que es cierto que ya se extinguieron. Pero 56%, tío. En el top MMR. Un Trampero matando a dos por partida. Tremenda tuneleada, ¿no? Porque es que si no, no lo entiendo. ¿Sabes? O sea, ya puede llevar candado. Porque también me gustaría ver las builds. Realmente me gustaría ver las builds de estos killers. La media de builds, o sea de perks que utilizan. Dato muy importante que nos haría saber por qué tienen estas estadísticas. Pero ya te digo yo que este Trampero, este 56% lleva candado, noed, sin escapatoria. Y lo mejor para el final, carnicero, chapucero o algo así. Por ahí, ¿eh? Por ahí te digo yo que van. Porque si no, no lo entiendo. Y tuneleando a muerte, ¿sabes? O sea, debajo el gancho, trampas alrededor del tío del gancho y que no lo descuelgue ni su puta madre si puede ser. Porque si no, esto no me lo creo. ¿Ese 5 MMR es contra el otro 5 MMR de Surbi? No creo que sea así. No. O sea, no es contra ese otro 5 MMR de Surbi porque, claro, aquí las estadísticas están diciendo que solo es el top 5 MMR de Killer. Claro, en el top 5 MMR de Killer tú te vas a enfrentar a todo. Solo Q, duos, tríos, cuartetos, ¿sabes? O sea, hay un popurrí de cosas. Y también está el RNG de que te toquen más contra Premades o más contra Solo Q. O sea, sé que es que tampoco es creíble esto. Son datos muy ficticios. Es algo que me estás dando pero a lo que no me puedo agarrar para nada. Porque necesito muchos más datos para hacer una media correcta. Yo aquí lo que me tengo que poner es, vale, el top 5 MMR de Killer Raid, perfecto. El tiempo, o sea, la cantidad de uso de estos asesinos. Las perks que lleva cada asesino, ¿no? O la media de perks que llevan estos. Y contra quienes se están enfrentando. Premades, Solo Q, duos, tríos. Y que me salgan todas esas medias. Y con esas medias yo voy viendo y digo, vale. Esto es por esto, esto es por esto, esto es por esto. Pero aquí yo no veo nada. Aquí yo simplemente estoy viendo que me están mostrando unos datos. De unos killers que se enfrentan contra no sé quién. No sé ni qué llevan ellos, ni qué lleva el enemigo. Ni si van juntos o separados. Ni si van con persos y perks. No hay datos. O sea, pero tú me estás diciendo que Sadako está al mismo nivel que Blind, Nurse y Spirit. No te lo crees ni tú. Pero no te lo crees ni tú de lejos. O sea, imposible. Un killer que está mal hecho de origen. Un killer el cual se supone que la condena tiene que hacer algo. No hace absolutamente nada. Y cuando la juegas a condena, si son lo suficientemente buenos los survivors, te quitan hasta la cinta en la cara. ¿Sabes? O sea, que se le quitan la condena en tu cara de killer. Que es que no puedes hacer nada. Está mal diseñado de origen, tío. Este killer es que lo tienen que reworkear porque no funciona la condena. ¿Me estás diciendo que este killer está al nivel de estos otros? ¿En serio? ¿Cenovita? Bueno, te lo puedo comprar. ¿Oni? Te lo puedo comprar. Al final compensando lo que vienen siendo los discones de uno con los de otro y tal. Bueno, vale, sí. ¿Dredge? Ni de lejos porque no se le ve nunca. ¿Plaga? Te lo puedo comprar. ¿Y Wesker también? Pero aquí hay unas cosas que no tienen sentido. Y bueno, esto ya es un cachondeo. O sea, lo que viene debajo del top es un cachondeo. Lo que viene debajo del top es un cachondeo. Un puto cachondeo, cabrón. Pero oye, son las estadísticas de By Daylight. Espero que las disfrutéis. Y nada, me veis por Twitch. Os quiero. Y nada, me veis por Twitch.